¿Estás lista? Su nombre es Adriana. Siempre me pregunté cómo se llamaba. Aquí viene. Hola, gusto en verlas. Yo... Tú... No puedo creerlo. ¿Disculpe? Que te ves idéntica como te ves en los carteles. Qué dulce, gracias. Ella es linda. Es tu... Siente potencial. Lo siento, no tenemos una cita. Está bien, adelante. Bien, claro. Bienvenidas. Bienvenidas. Qué lindo. Gracias. Si no les molesta registrarse, gracias. Ver una casa por primera vez puede ser abrumador. Necesito tiempo para sentirme cómoda con el espacio. Tomen el tiempo que necesiten y si les surgen preguntas, no duden en preguntar. Yo tengo. Adopción. A favor o en contra. Lo que mi compañera quiere decir es que... ¿Cómo son las escuelas por qué consideramos adoptar? Las escuelas son geniales. De primaria a secundaria. Y personalmente, creo que es maravilloso que consideren adoptar. Yo fui adoptada, de hecho. Es lo mejor que pudo pasarme. ¿En serio? Sí, pero ¿no tienes problemas conectando con las personas? Con el wifi. ¿Cómo es la señal? Creo que no he tenido problemas. ¿Qué tal con las relaciones amorosas? No estoy segura de que tenga que ver con la casa. Lo siento, es verdad. Se ve como un lindo hogar. En verdad lo es. Y me pregunto por qué alguien lo abandonaría. Nos da un minuto. Por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Intento que conectes con tu hija. En serio. Porque me parece que lo haces girar en torno a ti, torturándome en el proceso. Oh, estoy intentando que le digas a tu hija la verdad. No puedo. Tú rastreaste a tu madre porque estabas lista para verla. Pero ¿quién sabe cuándo? Si sucede, Adriana esté lista para verme. Me doy cuenta de que debe ser su decisión. Cobarde. No soy Lily. Si tienes algo que debes decirle a tu madre, deberías decírselo. No soy yo. No soy yo. Lo debe ser. Gracias.